La verdad que es lamentable que no se acate el veredicto popular, el de las urnas, en una elección que en Brasil ha sido ejemplar, con un resultado claro y con un presidente que ya ha asumido, como el caso de José Ignacio da Silva, como Lula, y que no se acate y se rebelen contra las instituciones democráticas en un país hermano como Brasil, nos llama a la reflexión de que situaciones que tienden a alterar el orden constitucional, no solo en la Argentina deben ser desterradas, sino también en todos los países de nuestra patria grande, para evitar que se burle la voluntad popular. Cuando hay elecciones claras, limpias, y un presidente resulta electo, no hay nada que pueda y deba impedirlo por la fuerza. Entonces, este tipo de actos y de hechos merecen absolutamente todo el repudio. ¿Repercuten las misiones comerciales de ambos países y por ende en la provincia? No, yo creo que repercute muy favorablemente el hecho de que Lula sea presidente en Brasil, porque hay una muy buena relación con la Argentina, los dos mandatos últimos de Lula en ese sentido lo han demostrado con claridad. Entre Ríos es una provincia que tiene muchas relaciones comerciales con Brasil, de hecho el año pasado tuvimos una misión comercial en San Pablo, que fue muy exitosa y queremos replicarla este año nuevamente. Estamos yendo a promocionar el consumo de arándanos en San Pablo, que tiene un auspicio también del Consejo Federal de Inversiones. Estamos ingresando con cítricos, con productos lácteos. Es un mercado muy importante del sur de Brasil para nuestros productos entrerrianos, y la relación política es institucional y tenemos una gran expectativa y una muy buena posibilidad de ampliar nuestras negociaciones comerciales, pero también culturales, bilaterales, de amistad con la República Hermana Federativa del Brasil.